Vamos a ver cómo la van a armar estos caballeros. Ahí está el logotipo que nos caracteriza. Y vámonos a los mapas, ahí los tenemos puestos. El primero va a ser Thunderbird. Así es que despertando, ya este es un nuevo día, una nueva oportunidad en sus vidas, en sus aspiraciones. Y por supuesto en Starcraft 2, qué bonita manera de iniciar su día. Con un juego de muy alto nivel, así como, no sé, de dormir. Es que ya realmente perdí la noción del tiempo desde la hora que empezamos hasta este momento. Y pues bueno, no me cabe la menor duda de que estos dos caballeros van a cerrar con broche de oro. Recordando que aquí el que pierda también le haría compañía Special. Y el que gane tendría el segundo puesto como clasificado al top 8. Así es que comenzamos en Thunderbird del lado superior izquierdo. Y tenemos del lado inferior derecho jugando como Protoss de color azul, dejando fuera Special. Exactamente, el latino, por así decirlo, Saint Camille, era Special, era Tearran. Y sí, en la antigüedad se llamaba Major. Así es que él es de México. Él es justamente acá de México. Se puede decir que es de Norteamérica. Y pues bueno, para acabar pronto es latino. Es latino de Guadalajara, de aquí de México. Así es que, pues bueno, vamos a ver qué va a resultar en este mejor de 5 entre estos dos caballeros. Ahí peleando lo que son los trabajadores. Se vio en Spamming Pool. Y pues bueno, ahí atrasando un poquito a lo que es el jugador de Chivo, al señor Su. Simplemente estropeando ahí lo que es la Bill Order. No ha podido encontrar ese punto para plantar su segunda base. Más bien, era estropear al Protoss. Perdón, perdón. Era estropear al Protoss de que no había posicionado lo que era su segunda base. Mientras que Su ya está aprovechando esto que es el posicionamiento de tercera base. Así es que se va a ir un juego económico bastante rápido, imperante, ¿no? Para poder luchar contra alguien del calibre de Showtime. Así es que, llegando a esa economía, en este mapa que claramente la experiencia nos ha hecho ver que el gusano Naidus sigue siendo una alternativa bastante fuerte. Posicionándole en la plataforma de la primera base, en la entrada de la segunda base a manera de distracción. Y pues simplemente llevando toda esa apuesta para poner la partida en, digamos, en orden. En orden que, bueno, este tipo de unidades se prestan para hacer esto. Ya se dio cuenta también de ese Stargate. Así es que, bueno, ya tiene conocimiento primario el jugador de color rojo. Recuerden, estamos en el último set de esta, bueno, ya no sé, de esta madrugada iba a decir. Pero en realidad ya es de mañana. Ya son casi las 6 de la mañana. Así es que ya realmente mucha gente seguramente ya nos está viendo o se está levantando apenas. Así es que, pues aquí continuamos muchachos con todos ustedes. Prácticamente casteando toda la noche lo que es la WCS Global Finals. Con muchísimo gusto. Yo soy Enki, caster de GSL, Copa América. Y ahora con todo el gusto del mundo en las finales de lo que es Global Finals de WCS. Ojo ahí, ojo ahí que se va a intentar llevar esto. Simplemente espiar y llevarse dos trabajadores. Ahí haciendo el teleport directamente a la base natural. Vamos a ver que se lleva un tercero todavía. Ahí las reinas ahí celosamente resguardando a sus hijos. Pero no, las adeptas simplemente tienen una presencia notable. Pero se da cuenta que ya es demasiado y tiene que salir de ahí. Vamos a ver que se viene la composición de Fénix. Algo que usar en contra también de nuestro amiguito Special en la partida anterior. En el Z anterior, mejor dicho. Y pues bueno, es como que de alguna manera necesario sacar a lo que son los Fénix para igual. Intentar hacer desplazamiento rápido, tener visualización y obviamente denegar lo que son los Overlords. No solamente para evitar que sigan fisgoneando. Que sigan viendo todo lo que tienen sus bases. Sino también para afectar lo que es el Supply. Entonces ese es el propósito primario de esta apertura de Fénix. Simplemente denegar Overlords para que no prospere en cuanto a Supply se refiere. Y dos, pues obviamente que la visión no se expanda más allá de lo debido. Robotics Facility. Ya tenemos ahí justamente el viaje de este Oracle a lo que es la plataforma de la base natural. Ya lo están esperando ahí las reinas. Y pues bueno, estas dos adeptas pues simplemente cruzando también el mapa. Para hacer presencia, ¿no? Simplemente una presencia que igual puede hacer ciertas distracciones. Y ahí se está llevando ahí a algunos trabajadores. La reina ahí simplemente disparando. Esperando hacerle algo de daño. Me parece que no. Se va a poder alcanzar a huir. Y ojo que se va a poner casi enfrente de esos trabajadores. Buena abducción ahí. Pero ya son demasiadas reinas como para poder lidiar esto. Y tiene que retirarse. No obstante, destruyó tres trabajadores. Lo cual me parece que es algo... No es lo ideal. Igual es mejor destruir más. Si se puede. Pero, pues bueno, tres trabajadores. Pues es mejor que nada. Así que se viene Naidus Network. Como les había mencionado hace un par de minutos. Realmente el Naidus, insisto, sigue siendo una alternativa bastante óptima. En este mapa en específico. Ya que no solamente en GSL. Sino también en otros certámenes. Pues hemos visto que... Que es que... ¿Cómo decirlo? Puede definir el rumbo de partidas. Puede definir inclusive partidas. Inclusive usados por igual. ¿No? En contra de Terran o Protos. Y pues es justamente lo que le va a apostar el jugador su en estos momentos. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Totalmente edificado. También se viene lo que es la Spira. Así es que... Bueno, ya lo vio. Ahí Showtime justamente. Se acaba de dar cuenta que ya existe un Naidus. Así es que de alguna manera va a estar prevenido. Para evitar sorpresitas. Y justamente esto es como una forma muy... Es una alternativa bastante viable para denegar Naidus. Estar simplemente atento a todo lo que son las esquinas de las plataformas. De las diferentes plataformas. Y de esta manera pues... Simplemente frustrar lo que es el plantón. ¿No? El plantón de la semilla del gusano. Tercera base ya para el jugador Protoniano. Está plantando ahora su cuarta base. El jugador Su. Así es que... Vamos a ver cómo va a terminar esto. Ya es una composición interesante. Se viene Inmortal, Sentries, Adeptas y Fenix. Este mapa es grande. Así es que el desplazamiento también va a ser imperante. Que no se haga... Que no se haga... ¿Cómo decirlo? Que sí. Que no se haga esperar más de lo debido. Porque si no va a perder como... Que el factor sorpresa. Showtime ya se dio cuenta que también hay ahí... Este... Espora. Entonces... Creo que... Creo que leyó bien los indicios del juego de... Del señor Su. Ojo con esos oracles. Que son ya tres en este momento. Se han llevado dos trabajadores adicionales. Y ya se vienen todas estas mutas. Ojo que se vienen todas estas mutas. Que... El propósito de esto es simplemente hacer harassment. Hacer presencia. Y... Alertar, ¿no? Poner nervioso. No dejar que juegas antojo. En este caso el jugador de Makers. El señor Showtime. Y pues bueno, ya ahí está viniendo... Justamente todo este asedio. Ahí tenemos un par de Fenix que sigue defendiendo. Pero son cuatro sondas que han caído. Cinco ya. En este momento. Así es que... Buena intención. Ahí por el carril derecho. Y pues bueno, ahora por el carril izquierdo. Esas tres oracles. Que simplemente ya van a tocar... Lo que es la puerta, ¿no? En esta segunda base. De menos para visitar. De menos para visitarlo. Y ahí todas esas mutas. Justamente haciendo presencia del pylon. Ojo con el pylon. Que también ha dejado de existir. Se están aglomerando todavía más unidades... Voladoras. En este caso las mutas. Y por ende todo esto pues... Poco a poco ir prosperando. Prosperando y hacer algo terriblemente grande, ¿no? Se vienen también lo que son corruptores. 24 serlings. Y diferentes mejoras para el jugador de color rojo. Y el jugador de azul pues simplemente está apostándole todo esto a la cuarta base. Cuarta base que es súper necesaria que se mantenga porque... Pues bueno, cuarta base. Buena... Buena gama de trabajadores. Y tomando en cuenta de las unidades protos, ¿no? Que necesitan tener una excelente economía para seguir sumoneando. Perdón. Unidades que realmente son pesadas. A cada momento. Entonces, eso es justamente lo que estamos viendo ahí por parte del señor Showtime. Que ya están llegando por la esquina, por el carril izquierdo, ¿no? De este mapa. Ahí a cancelar esta base, literalmente hablando. Así es que buenísima ahí por parte de Showtime. Muy, muy buena. Más recall. La misión está cumplida. Tiene que salir de ahí inmediata mismo. Posicionamiento de cuarta base. Nuevamente para el jugador de Makers. Ya está llegando ahí la fuerza aérea del jugador Sue. Con esos corruptores, con esas mutas. Y también por la parte de ataque de tierra. Estos Zerlings que ahí están intentando hacer algo interesante. 11 trabajadores tirados totalmente al olvido. Ahí a favor del jugador Zerg. 11 que están haciendo ahí algo de daño. Sigue prosperando. Sigue aventando a los mutas. Ahí siguen rodeando a lo que son los Stalkers. Ahí tenemos un Shield Battery. Perdón. Una batería de escudos. Pero igual no fue suficiente. Siguen cayendo más y más y más trabajadores. Ya son 26 este momento. Ahí tenemos una composición. Arcontes e Inmortales. Pero pues la verdad. La economía sí se está viendo mermada. Muy, pero muy feo. Para el jugador de Makers. De nada más. Buena defensa ahí preparada. Sin duda alguna. Para el jugador en comento. El jugador de Chivo. Y me parece que esto ya se está saliendo de control ciertamente. Así es que van a llegar ahí. Van a ser rechazados. Y posteriormente veríamos. A mi punto de vista. El GG. Porque pues ya la economía. Los trabajadores. Y toda esa gama. Pues ya no sería tan sostenible. Entonces. A juzgar por esto. Que ya se vienen Zerlings. Ahí para atacar a esta parte. Y luego las mutas metidas en tu cuarta y tercera base. Pues ya es un panorama. Muy, muy complicado. Así es que ahí los Horacruits intentando hacer algo al respecto. 15, 16, 17, 18. Ahí trabajadores. Que ahora se está desquitando el jugador de Makers. El jugador Showtime. Así es que igual. Va a decir. Ok. Si me tengo que ir. Voy a dejar algo para que te acuerdes de mí. Y son precisamente esas bajas. Que estamos viendo en pantalla. 27, 28. Realmente esto ya es como un. ¿Cómo decirlo? Un contador electrónico. Con suma velocidad. En el cual los números están cayendo. Y no están favoreciendo a su. En cuanto a trabajadores se refiere. Así es que. Caray. Muy, muy complicado. Ahí está intentando pasar por la esquinita. No más. El jugador de color azul. Ezer Conte quiso hacerlo. Se hace valer. Maravillosamente por parte de ese War Prison. Y esta base hermano. Es de vital importancia. Que pueda seguir. Minando. Que pueda seguir totalmente de pie. No. No. No pudo hacer nada al respecto del señor Su. Ya se viene una aglomeración importante de ataque. Ataque aéreo. Vemos a esta cantidad de mutas. Intentando hacer el. Uff. Ese War Prison me acaba de caer. Y me parece que aquí ya se acabó la partida. GG. Well played. Su tomando el primer punto. GG. Well played. Y pues bueno. Más tarde. Bueno. El día de hoy. Recuerden que vamos a tener transmisión. De igual forma. A las 10 de la noche. Tiempo de México. Perú. Vamos a tener ahí. También al equipo de otros casters. Que ya ustedes conocen. Vamos a tener. Se espera al señor Adritch nuevamente. Y al señor D6. Así es que bueno. Vamos a mundo de durmientes. Que es el segundo mapa. En el cual pues su. Se ha puesto a la delantera. En el. En el anterior. Llamado Thunderbird. Así es que vamos a ver si en esta ocasión. Showtime se puede levantar. O si va a sucumbir ante toda la furia. De el jugador de Chivo. Comenzamos. En World of Slipers. O mundo de durmientes. Del lado superior derecho. Con un punto a su favor. Y del lado inferior izquierdo. Jugando como Protoss de color azul. MAKERS. Showtime. Pues bueno chicos. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Esta segunda partida. Del Decider Match. Así es que. Que les está pareciendo chicos. La transmisión. Espero que haya sido. De su total agrado. Durante estas. Casi ocho horas. De transmisión. Con muchísimo gusto. Para todos. Y cada uno de ustedes. Aquí en Latinoamérica. O España. Según sea el caso. Y. Pues muy agradecido. Igual. Por las donaciones. Que nos han hecho en este día. Por los beats. Por los follows. Y simplemente. Por su comodidad. El estar viendo aquí. Las partidas de más alto nivel. En el mundo. Que son las de Starcraft 2. En esta WCS. Global Champ. Global Finals. 2019. Así es que bueno. Ahí ya estamos viendo esto. Por parte de Showtime. En un intento desesperado. Realmente algo que le aplicara al señor Dark. En el inicio de esta transmisión. Vamos a ver que tan bien le puede salir. Ve ahí bloqueando. Lo que es la. La. Digamos el espacio. Para poder. Hacerle daño a lo que es este Proof. Pero bueno. Y ahí. Controlándolo. De manera excelsa. El jugador de color azul. Así es que ya. Ya acaba de salir. Aquí a enfrentar. A este trabajador. Pero bueno. Creo que. Me parece que lo tiene aquí resuelto. Ya se vienen los 4 on Cannon. Así es que. Esto obviamente va a afectar. Sí o sí. A lo que sería. La segunda base. Lado contrario. También el jugador. Su. Posicionó. Una base. Ahí en el slot. De la segunda base. Así es que de alguna forma. También quiere. Retrasar a su contraparte. De color rojo. Y pues bueno. Aquí este. Estos dos. Foron Cannons. Totalmente en acción. Haciendo estragos. Ahí en. En la base natural. De su. Así es que. Pues bueno. Eso. Eso aparte de ser frustrante. Pues es. Es muy peligroso. Porque. El ser. Necesita alimentarse. Necesita alimentarse. De dos. Tres bases. De ser posible. Y pues bueno. Aquí ya. Con este retraso. Ciertamente. Las cosas. No van a salir bien. Se agradecen. Estas retransmisiones. Desde España. Gracias. Sin pay. Qué gusto saludarte. Hermano. Bienvenido. Estamos aquí. En la ciudad de México. Llevando esta. WCS Global Finals. Para todos ustedes. Recordando que. De igual forma. El día de mañana. A las 10 de la noche. Tiempo de México. Perú. Vamos a estar con todos ustedes. Aquí. Seguramente lo van a ver. En las redes sociales. Y pues bueno. Vengan preparados. Porque. Va a estar. Súper épico. También. Vamos a ver. Que hay una cucaracha. Ojo. Que ya también. Está viendo. Lo que es el Stargate. La producción. Del mismo. Así es que. Esa cucaracha. Intentando mi crear. Ya se llevó ahí. Un. A un proof. Vamos a ver. Si se lleva el segundo. Uy. No. Me parece que. Bueno. Le está pegando. A cada. A cada uno. Pero ya llegó. El Stalker. Ahí a poner orden. Complicado. Complicado. Porque el CERC. No ha podido llegar. A esa economía óptima. De dos bases. Como es mandatorio. Para su estilo de juego. Así es que. Eso tiene que. Acudir. A este tercer slot. Para poner su. Su segunda base. Y no quedarse atrás. No. De qué señores. Muchísimas gracias. Por estar acá en la transmisión. Yo soy el que les tiene que agradecer. Recordando que ya tenemos el primer clasificado a Blizzcon. El señor Dark. Tenemos al primer eliminado. Lamentablemente. El señor Special. Y pues bueno. Ahora estamos viendo el Decider Match. En el cual. Se están jugando el pellejo. Se están jugando el pase. A lo que es el top 8 en Blizzcon. Ya sea. El señor Su. O el señor Showtime. Así es que. Aquí no hay vuelta atrás. Esto. Como lo dice el nombre. Esto es un Decider. Un Decider Match. Así es que. Si lo vemos. Si lo juzgamos. Por los números actualmente del marcador. Está. Está intentando clasificar. Muchas gracias por los follows. Por las donaciones. Por las suscripciones. En verdad. Se agradece todo esto. Realmente. A toda la gente. Que igual me conoce. Que estoy en Clan Wars. Que estoy en Showtime. En Showtime. En Showmatch. En Clan Wars. Y en GSL. Pues. De igual forma. Muchísimas gracias. Por ahora. Acompañarnos. En este. En este canal. Llevándoles el. El certamen. ¿No? Ya en la etapa final. Prácticamente del año. Que es la. Global Finals. Y posteriormente. Lo que es la BlizzCon. Así es que. Bueno. Esto continúa. Tenemos ahí a los dos. Oracles. Ya la tercera base. Es un. Es una realidad. Que ya sabe. En este momento. El jugador. El jugador de Makers. El jugador. Showtime. Así es que. Al juzgar de. Por esto. Pues. La economía. Ciertamente. Del señor Su. Tiene que llegar. A ese punto óptimo. En el cual. No haya retorno. En el sentido de que. Pues. Puedas. Mantener. Totalmente productivas. Y a salvo. Lo que son tus tres. Tus tres bases. Una producción constante. Y evidentemente. Todas las subgrades. Que necesita. ¿No? Realmente. Eso está bien. Vamos a ver ahí. El desplazamiento. De las. De las reinas. Que van a. Que van a seguir. Manteniendo en orden. Lo que es ese creep. Que es súper. Súper. Súper necesario. Que ese creep. Esté totalmente. Edificado. Y que sea. Digamos. Usado por las unidades. Para. Insisto. Para el mejor desplazamiento. Para visualización. Etcétera. Así es que. Igual. Debe de cuidarlo. El jugador. De color rojo. Pues bueno. Para los que vayan llegando. Muchachos. Tenemos el primer clasificado. Nuevamente. El señor Dark. Tenemos el primer eliminado. El señor Special. Y pues bueno. Ahora estamos en el Decider Match. Para ver quién se queda. Y quién se va. Entre Sur. Y el señor Showtime. Ojo ahí. Un cuello de botella hermano. Un cuello de botella. Siguen aproximándose aquí. Las unidades. Se arga hermano. Uy uy uy. Ojo. Ojo ahí. Se tiene que. Se tiene que retirar. Se tiene que retirar. Porque ya. Ya están llegando ahí también. Esos cuatro oracles. Que obviamente. No va a poder hacer. Absolutamente. Nada. Casi las seis de la mañana. Aquí en el Tiempo de México. Y seguimos en la transmisión. Que comenzará. Al cuarto. Para las diez. De Tiempo de México. Del día anterior. Así es que. Realmente. Literal. Hemos estado. Toda la noche aquí. Narrando para ustedes. Estas. Pues sí. Yo creo que le calculan. Las ocho horas y media. Del mejor Starcraft 2 del mundo. Vamos a ver. Que se viene la mejora. De las cucarachas. Ciertamente. Y pues bueno. Esto prosigue. De muy buena forma. Aquí los cuatro oracles. Uy. Simplemente van a tener que huir. Y pues bueno. Muchas gracias. A toda la gente. Que se aventó. Toda la transmisión. De igual forma. Realmente. Pues. Gracias a ustedes. Hacemos esto. Y recordando. Que hoy a las diez. También. Tienen una cita. En este canal. Vamos a tener el grupo B. Así es que. Por favor. Por favor. Los esperamos. No nos dejen plantados. Ya que va a haber mucha acción. Se viene gusano Naidus. Se vienen cucarachas. Así es que esto va a ser muy factible. Para que el jugador de color rojo. Pueda sorprender a su contraparte. Y evidentemente. Como decirlo. Intentar llevar este set. A dos puntos. En contra de cero. Y ya de alguna manera. Psicológicamente. Va a ser más fácil. Pensar en una tercera victoria. Que igual. Si se empata. La serie. Entonces. Vamos a ver. Gusano por aquí. Del lado. Allí. Izquierdo. En el slot de la tercera base. Vamos a ver. Si ese silo se va a dar cuenta. Me parece ser que si se va a dar cuenta. No se dio cuenta. Pero de igual forma. Aunque se hubiera dado cuenta. Pues. Era demasiado tarde. Ya estaba totalmente. Edificada. Saliendo todo esto. Por parte de. El jugador su. Y. Ojo ahí hermano. Ojo ahí. Que. Simplemente esta wall. Está. En una situación muy precaria. Realmente ahí todas las cucarachas. Haciendo destrozos. A diestra y siniestra. Tenemos. Una parte defensiva interesante. Como lo es. Inmortal Arconte. Y. Y esos silots. Pero la verdad es de que espera bastante bien aquí el señor su. Realmente. Destruyendo las edificaciones. Metiéndose como si nada le importara. Buen force field. Ahí. Excelente por parte del jugador showtime. Pero pues bueno. Esto es una gama bastante pesada. De ejército. Que está manejando. El señor su. Tenemos support. De la parte aérea. Tenemos main support. Pero. Hay ahí los arcontes también aguantando muchísimo daño. Uy uy uy. Cañón. Cañón lo que estamos viendo señores. Señores. Esto se está poniendo bastante complicado. Realmente. Lo acaba de rechazar. Sin ningún tipo de. De miramiento. Realmente dice. Esta es la casa de los protos. Y aquí se respeta. Nuestra ideología. Así es que. Igual. Así lo corrió a punta pies. También el Naidus. Que llegara. Y pues de alguna manera. El jugador de makers. Está. Como decirlo. Está pudiendo respirar todavía un rato más. Seguimos aquí. Tenemos una cantidad importante. De baterías de escudos. El gusano Naidus. Pues bueno. Es más que una realidad. Y pues el mapa. Ya está habiendo un creep spread. Bastante notorio. Ahí en lo que es el minimapa. Y por ende. Pues eso tarde que temprano. Te lleva a un mejor desplazamiento. A un mejor campo de visión. Y sobre todo. Pues como que esa ventaja. De predominar. En donde está tu enemigo. Las bases de tu enemigo. Ahí tenemos desplazamiento. Por parte del ejército protoniano. Ya se decide. Hacer la marcha. En contra de su. Camarada. El señor Su. Y pues bueno. Este gusano. Ya también se hace una realidad. Vamos a ver. Ya está llegando toda esta escuadra. De unidades. Bastante decididas. A poder. Llevar a buen puerto. A su. A su dueño. En este caso. El señor Showtime. Pero bueno. Ya también es una cantidad. Bastante importante. De cucarachas. Ejército armored. Uy. Tiene que hacerlo para atrás. Mi hermano. Realmente es una cantidad. Muy muy fuerte. Muy 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 fuerte. Engagements. Ojo que se viene el engagement. Simplemente se hace. Se hace para atrás. Está sufriendo. Unos embates. Bastante interesantes. 124 de army. Realmente. Ventaja. Para el jugador. De color rojo. Ahí se está haciendo valer. Por algunos arcontes. E inmortales. Que sí. Es una composición. Bastante fuerte. Pero pues. Ya también el ser. A estas instancias. De la partida. Pues. Con todo ese poder de fuego. También. Va a intentar finiquitar esto. Sin duda alguna. Ya realmente. Esto es la última. Fuerza latente. Que queda de. Del protos. Así es que. Yo creo que el GG. Es inminente. A menos de que. Esos inmortales. Ahí puedan hacer algo. Al respecto. Sí. Fíjate. Lo están haciendo bien. Se vienen reinforcements. Pero la verdad. Es de que ese war prism. Es parte esencial. De supervivencia. Del jugador. De color azul. Realmente. Yo pensé. Que ya con ese push. Ya lo iba a dejar. Fuera de combate. Pero los inmortales. Simplemente haciendo gala. Resistiendo. Y animando. Todas las unidades. A correr. Literalmente. Al jugador. Siguen. Siguen haciendo. Y ataques. Totalmente forzados. Y showtime. Obviamente. Se lleva. Esta primera partida. Así es que. El marcador. Uno a uno. Recordando. Que es mejor. De cinco. Ahí la tenía. La tenía cerca. El señor Su. Realmente. Con todo. Esa. Con ese espectro. Defensivo. De arcontes. Inmortales. Y Silots. Pues. Obviamente. Lo dejó. Muy mal posicionado. Así es que. Repito. Marcador. Uno a uno. Y nos vamos a Wintersgate. Vamos a esta. Tercer partida. Hay un saludo a todos los que se están desmadrugando con nosotros. Todavía. Seis de la mañana en punto. Aquí en el. En la Ciudad de México. Y pues bueno. Ya estamos llegando al fin de esta transmisión. La cual comenzará a las 9.45 de aquí de Tiempo de México. Así es que ya llevamos ahí muchísimo, muchísimo tiempo. Pero con el mejor. Ahora sí que con el mejor StarCraft II del mundo. Así es que comenzamos en Wintersgate. Del lado inferior derecho. Jugando como Zerg. De color rojo. Tenemos del lado superior izquierdo. Jugando como Protoss. De color azul. Un gran saludo ahí a la gente que se está juntando nuevamente. Diox Zsugiro. Jimbo. Pocho 1986. The Cure. ¿Cómo estás? Kevin. Saludos. Saludos ahí a toda la gente que está volviendo. Algunos creo que. Creo que vi ahí en el chat que alguno decía. Todavía sigue. Sí, en efecto. Todavía seguimos. Ya esto se está muriendo. Ya realmente. Simplemente con que alguno de los dos. Gane dos partidas más. Y listo. Así es que. Yo le calculo cuando máximo. Unos 40 minutos más. Una hora. Una horita más. Así cuando máximo. En lo de la entrevista. Anuncios finales. Todo eso. Una hora. Para ya. Finiquitar esto. Así es que bueno. Vamos a ver. En qué termina esto. Ahí el buen Zsug. Uy. Otra vez. Aplicando lo mismo. El señor Showtime. Bloqueando esto. Como le hiciera el señor Dark. En el primer set. Así es que. Vamos a ver. Otra vez teniendo problemas. Seguramente ha de estar renegando el jugador Zerg. Y pues bueno. Ahí vamos a ver. Ay. O sea. Fue realmente la misma medicina. O sea. Fue la misma. La misma receta. ¿No? Que el jugador Zerg. Pone una segunda base. En el slot. Del Protoss. Y esto es justamente. Para denegar. Realmente. Ninguno de los dos. Quieren llegar a esa economía. Totalmente fuerte. Y fructífera. Para que obviamente. En lo que resta de la partida. Pues saquen cosas totalmente horripilantes. ¿No? Como composiciones. Fuertes. Como inmortales. Arcontes. Silots. Etcétera. Y pues bueno. Ahí tenemos a los Foron Cannon. Ahí. O forzando al jugador. De color rojo. A cancelar. Un saludo a Fridas. Que está llegando. A Marcos. 310597. Gracias por estar aquí. Ojo que ahí. Siguen disparando hermanos. Siguen disparando. Y pues bueno. Se viene lo que es. El nexo. Por parte de Showtime. Ahí lo estamos viendo. En la tabla de producción. Así es que. Es algo que va a tener que. Aprovechar al máximo. Ya que. El jugador su. Es alguien que sabe. Cómo recuperarse. Totalmente. De cualquier tipo. De contraofensiva. Defensiva. Etcétera. Y pues bueno. Ese es un punto. Sumamente importante. Que tiene que manejar. Ojo. Ojo ahí. Con ese Overlord. Si. Ya. Ya logró sacarlo. Del rango de visión. Y pues bueno. Ahí. Haciendo el. Desplazamiento. Necesario. De adeptas. Y. No. 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 Tiene que salir de ahí hermano. Tiene que salir. Se vienen cuatro Serlings. Una reina. Trabajador. Y lo que son los. Los Speedlings. Que es Metabolic Bust. Que ya ha sido. Recién. Completado. Uy. Aquí. Difícil decir. Difícil decir. Lo que estábamos viendo. Realmente. Cuando la partida va. Uno a uno. Puede ser. Inclusive. Para cualquiera. De. De los dos. Exactamente. Ese Showtime. Está que le hace la misma build. Que le hizo a Dark Azul. Vamos a ver. Que. Que tanto sale. Se vienen dos Getways. Allí adicionales. Se viene Oracle. Y pues bueno. Solamente tomando nota. Aquí a este Overlord. Todo. Así que recordemos. Estamos en Decider Match. Ya realmente estamos en la. En el último jalón. De este día. Muchachos. Así es que. Eh. Pues sí. Dos monstruos igual. Showtime. En contra de. De Sue. Vamos a ver que este Oracle. Está recién llegando. Y. Uy. No. Me parece que no. No. No fue idóneo. Realmente no. No pudo sacar. Eh. Absolutamente nada. Se viene Phoenix. Composición de Phoenix. Se viene lo que son los. Adeptas. Se viene. Los que son. Stalkers. Tenemos 41. 41 trabajadores. Eh. Para Showtime. Así que no está del todo mal. Necesita. Mantenerse así. Para. Para poder ejercer. Cualquier tipo de defensa. O ataque. Según sea el caso. En contra de. De alguien como su. Seguimos aquí con la transmisión. En vivo muchachos. Vamos a ver que ya hay movilización. Por parte del jugador de color azul. Tenemos Stargate. Ahí tenemos algunos. Eh. Zerlings. Que se han logrado colar a la base principal. Simplemente para obtener información. No. Ahí van a morir a manos de todos estos Proops. Muy bien. Muy oportuno. Logró seguir. Eh. Vivo de alguna forma. Pero las adeptas. Ya ahí en. En hilerita. Están llegando justamente. Del otro lado del mapa. Donde ya va a empezar lo que es el creep. Tenemos robo. Por Dios. Por Dios. Esto se está poniendo. En serio. Muy interesante. Porque ya es una composición de. Adeptas. Así al por mayor. Se da cuenta que no puede lidiar. En contra de las reinas. Y es por eso que regresa. Sin embargo tenemos a dos oracles. Que seguían. Ahí como remanentes. Del army del Protoss. Y llevándose todo lo que pueda. En este caso son siete trabajadores. Los que han caído. Y aquí andamos muchachos. Tercera base. En producción. Tenemos también lo que es el Twilight Console. También. También Gusano Naidus. Ahí por parte de. De la contraparte de Showtime. El señor Su. Vamos a ver si nos los puede mostrar. La cámara. Si realmente lo alcanzó a ver. Ya que. Sorprender en este mapa. Con Gusano Naidus. Pues también. No es algo lindo. Aquí se está viendo. El recall. Super forzado. Tenemos un buen surround. Ahí de. De Zerlings. Bastante complicado. El Gusano Naidus. Prácticamente a nada. De concretarse. Y pues bueno. Ahora sí que le va a dar pie. A todas las reinas. De poder ingresar. Si tiene notificación. Showtime. Y. Uy. Exactamente. Se va a tener que ir. Vamos a ver. Vamos a ver que sigue llegando. Ahí el Gusano Naidus. Que está saliendo ahí. Para acortar un poco el camino. Para hacer presencia latente. En contra de las unidades. De el jugador de color azul. Otro adicional. Así es que los Swarm Homes. Como lo viéramos en el primer set. Pues se están haciendo presentes. Así es que van a poner a bailar. El. El canto. ¿No? El baile de la. De la Macarena. Ahí al jugador Showtime. Se le están metiendo demasiados locos. Vamos a ver si logra llegar a tiempo. Para salvaguardarlos. Y me parece que sí. Va a quedar en pie. Pero a cambio de. De algunas unidades importantes. Wow. Todos esos locos tienen que huir. Excelente force field. Pero sí lograron entrar. Justamente lograron entrar a ese Gusano. Salen del otro lado. Tenemos mejor acercamiento. ¿No? En contra de. De Showtime. Vamos a ver qué tan. Qué tan fuerte puede ser. Este. Este push que. Que ofrezca el señor Showtime. Vamos a ver ahí. Que ya están llegando esos locos. Uff. Se está llevando todo esto. Mi hermano. Uy uy uy. Excelente. Se están adheriendo. A toda esta parte defensiva. Del jugador proto. Se está cayendo la shield battery. Y posteriormente. Seguramente. El target. Tendría que hacer esa. Esa tercera base. Sin embargo. Ya los arcontes. E inmortales. Están intimidando. A toda esta composición. Se vienen los. Los arm hosts. En la parte de la retaguardia. En la parte trasera. Para hacer algo al respecto. Y solamente habrá que esperar. Habrá que esperar. Que esta red de Naidu. Todavía se complemente más. Y ya estos. Sram hosts. Siendo una realidad. Señoras y señores. Una cantidad bastante importante. Ahí van a desplazar. A todos los locos. Justamente. Que logren subirse. A la plataforma. De la base natural. Y listo. Realmente esto sería. Bastante. Importante. ¿No? Que se logre desarrollar. Ya que. Es difícil. Que se pueda defender esto. A menos de que. Obviamente. Tengas un buen micro. Tengas a esos arcontes. Y a esos inmortales. Como lo está mostrando. El jugador. De color azul. Sin embargo. Esa lluvia corrosiva. También. Puede hacer bastante. Bastante daño. E incomodar. Ciertamente. Al señor Showtime. Uy. Sigue. Sigue lloviendo ácido. Y me parece que esto. Por cansancio. Lo va a dejar muy parado. Muy mal parado. A el jugador. De color azul. Vamos a ver. Uy. Buen ácido. Caray hermano. Caray. Caray. Aquí seguimos. Y bueno. Showtime. Aquí ya viene. A entregar. Toda esta. Armada. ¿No? Como que se conforma. De inmortales. Se viene. War Prism. Dos arcontes. Y Stalkers. Vamos a ver. Qué tan fácil. Le puede ser. Hay ataque paralelo. Uno ahí. Por parte de las. De las reinas. Y de este lado. Pues aquí. Y todos estos locusts. Uy. Buen. Oportuno. Muy oportuno. Esos oracles. Y bueno. Este War Prism. Ahí tratando de lidiar. Haciendo un micro de los dioses. Sin embargo. Su. Lo logró cansar. Y esto nos deja un 2 a 1. Así es que estamos a un punto. A un posible. A una última posible partida. De que el señor Su. Pueda meterse. Como el segundo clasificado. GG. Pues qué les pareció muchachos. Qué les pareció ahí. Realmente un asedio. Sin parar. Sin piedad. Por parte del señor Su Pues bueno muchachos Vámonos a una pequeña pausa De 6 minutos Yo soy Enki Alexander Estás viendo WCS Global Finals Muchas gracias por continuar No nos tardamos Ahí volvemos No nos tardamos 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 Estamos de vuelta Damas y caballeros En la posible última partida De este primer día De WCS Global Finals Así es que Pues ahí vemos a A Su Ya de alguna manera Preparado Y el señor Showtime Pues Un poquito así como Nerviosón Porque Esto Esto de alguna manera Define Quien pasa Como segundo clasificado Y quien se queda En el camino Así es que Yo soy Enki Alexander Estás viendo Primer día De WCS Global Finals Gracias por continuar Con nosotros Después de casi Ocho horas y media De transmisión ¿Quién ganará? Muchachos ¿Quién ganará? Así es que Bueno Ahí está el trofeo Muchachos Ya estamos Arrancando Esta posible Última partida Recordando que Pues bueno El señor Showtime Tendría que ganar Esta partida Para igualar el marcador Y bueno Tenemos del lado Inferior derecho Jugando como Zerg De color rojo A un paso De clasificar Y tenemos Con la esperanza En la mano Todavía del lado Superior izquierdo Jugando como Protoss Pues bueno Hemos llegado Hasta aquí Y pues bueno Vamos a hacer Una especie De resumen Pues el señor Dark Ya clasificado Recuerden que Son dos clasificados Por grupo O por día Como mejor lo quieren ver Así es que El primero Ha sido el señor Dark Special Lamentablemente Está descalificado Y pues bueno Justamente en este Decider Match Pues se va a saber Quién Quién también pasa Acompañando a Dark Y quién se queda Con el señor Juanito Así es que vean Nada más Ahí se viene Todo esto De manera rápida Obviamente el Protoss Lo vas a ver Ya lo notificó Que se viene Toda esa escuadra De Serlings De manera tempranísima Y bueno También obviamente Vio el posicionamiento De la segunda base Así es que Pues bueno Ahí está bloqueando De manera exitosa Con ese Getway Con ese Cybernetics Core Así es que De alguna manera Esa parte La tiene sorteada A menos de que Algo totalmente Desagradable Suceda Como que se puedan Meter por ahí Pero no Ya sería muchísimo Ya sería Mucho 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 Y pues bueno Le está apostando El jugador De color rojo A destruir esto Esto ya lo habíamos visto Sobre todo en las Clan Wars El señor X Es como Es como el Como su sello ¿No? El aventajar Con demasiados Serlings Destruir todas las edificaciones Y ojo Una vez Si esto Cae Y se logra Introducir por aquí El jugador De color rojo Realmente estaríamos En graves problemas Bueno Estaríamos Me refiero a Bueno A todos los fans Del señor Showtime Pues estarían ahí Realmente Viéndose muy Muy perjudicados Así es que Ojo ahí Ya salió la Adepta Me parece que esto Uy Se le está saliendo De las manos Mi hermano Ahí haciendo un split Increíblemente bueno Y la Adepta Simplemente Le tiene que dar Seguimiento Para Para asesinarlos Realmente no puede Permitir que haya Serlings Mero Y dando por ahí Me parece que ha logrado Salvaguardar La integridad De su base De su segunda base De manera Bastante buena El jugador De color azul Lo sorteó bien Lo salvó bien Y pues bueno Ahora lo que tiene que hacer Es recuperar el tiempo perdido Para que Zuno Lo aventaje Uff Chicos Uff Ya es de mañana Todavía me siento Me siento fresco Como una lechuga Sinceramente Si bien Stargate Va a apostarlo todo También el señor Showtime Realmente esta es como Su última chanza De poder De poder permanecer En este certamen Que digamos Que es el preámbulo De Blizzcon Aquí es realmente Donde se definen A los mejores ocho Y posteriormente Pues ya Sería así como El acto principal Así es que bueno Ya estamos viendo ahí A las Adeptas Intentando llegar Y tener visualización Y el Overlord Ahí también tomando nota De este Stargate Que ya también Se está gestando Así es que se vienen Dos Adeptas Dos Adeptas Ahí también En producción Pero me parece Que el señor Su Está súper bien preparado Obviamente En cuestión defensiva Está súper atento A pesar de que tiene Dos Adeptas Ahí merodeando Sabe cómo controlar A sus trabajadores Sabe cómo hacerle Para que no pierda más Y pues Simplemente Estando ahí presente En cualquier tipo De situación Estando ahí presente Defensiva Y ofensivamente Hablando Ahí su Apostándole A su tercera base Las tres Adeptas Pasan Caminando Para hacer acto De presencia No más Ya están ahí Ok Ya está el primer Fénix Totalmente listo Disponible Al combate Y pues Ya esta partida Yo pensé que iba a ser Una partida Bastante rápida Yo pensé que Que seguimos aquí Ya ha tomado un rumbo Digamos normal Esta partida Se viene ahí El acechamiento De las Adeptas Simplemente Para tener un registro De lo que Cada movimiento Que va haciendo Su De esta manera Poder llegar A un Midgame Bastante saludable Sin problemas Y con buena economía Y pues Ojo Ojo ahí Con esas Adeptas Que se están introduciendo Uy 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 Exacto Ya llegaron aquí A la base principal Vamos a ver Cuántos trabajadores Se va a llevar Son dos en este momento Dos reinas Defendiendo Algunos Serlings Y también los trabajadores Ahí intentando Hostigar a estas Adeptas Las Adeptas Quedaron atoradas Literal En esa Extracción De minerales Pero igual Con su Teleport Lograron salir avantes Tercera base Ya en producción Para el señor Showtime Pues bueno Ahí vemos la tabla De unidades perdidas Que pues bueno No han sido así En volumen Así catastrófico Pero pues igual Este Si han sido Si han estado presentes Gracias por los follows Gracias por las donaciones Gracias por todo muchachos En este primer día De apertura Realmente Se les aprecia En demasía Se viene la forja Y el roach warren Junto con el baling nest Así es que Esta combinación De ataque de balings Con cucarachas Ravallers Si da miedo Realmente es una combinación Bastante buena Dado a la movilidad De los balings Dado a la fuerza De las cucarachas O ravallers Así es que Creo que es una Una apuesta interesante Ahí tenemos Oracle Ya lo notificó El jugador de color rojo Y me parece ser Que si Esa base Esa base Si la logró A cancelar Justo a tiempo Así es que Eso no está tan bueno Para el jugador Su Y ya tenemos El baling nest Tenemos la roach warren También se viene La producción De su mejora Seis y media De la mañana Tiempo de México Perú chicos Aquí estamos Con toda la energía Para llevarles WCS Ojo que están rodeando Ahí a esos inmortales Uy 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 Recall Justo a tiempo Justo a tiempo Ahí por parte De el señor Showtime Buen Forcefield Sin duda alguna Así es que Vamos a ver Si recibe Todos los catorrazos Ya sea del lado izquierdo Del lado derecho Ya se vienen Todas esas Oracles también En la parte defensiva Me parece que No la está pasando Bien su Y pues bueno Ya de De quedar esta partida A favor de De Showtime Pues ya Nos iríamos ahora Así que a la última Partida Literal A la última partida De este día De este Decider Match Así es que Bueno ya está llegando Aquí el cuerpo defensivo Del jugador Showtime Con todos estos Oracles Realmente no hay nada Que pueda pasar Se llevó 5 trabajadores Ahí todo este Run by De Serlings 6 ya en este momento 7 y contando Uy 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 Y contando Y no contábamos Con esta parte No lo había visto Que ya llega Dando a la base natural Sigue Sigue la cuenta Hermano Sigue pasando factura Ya son 16 No queda conforme Con eso Y llega a la base Principal Excelente bloqueo Ahí por parte Del summoning De esas adeptas Pero sigue cayendo Mucha economía Se está Se está denigrando Ya en estos momentos 21 para ser exactos Y pues bueno Tiene que Tiene que reponerse Si es que No quiere verse Afectado Con todas Esas jugadas De ensueño Que luego puede hacer Si se logra Como decirlo Prevenir Con toda esa economía Si se logra Prevenir con larvas Si se logra Prevenir con esas Composiciones Y aproximaciones Simplemente así Sería como que La forma en que Esto podría terminar Con un final feliz Para el jugador Por otro lado Pues también El señor Showtime Tiene todo lo necesario Para permanecer vivo En esto Pues tiene lo que son Las adeptas Tiene lo que son Inmortales Sentries Y sobre todo Que está en tres bases En este momento Así es que Podría estar ahí Podría estar ahí Todavía muy latente En esta posible Última partida O como ya les mencioné En dado caso Que pierda a Sue Pues ya nos iríamos A un empate Un 2-2 Y por ende Ahora sí Un decider Decider match Seis trabajadores Ahí nomás Ya está viendo La fosa de infestación Así es que Ojo ahí Muy pendiente Ya también tuvo La visualización De lo que es La espira Ya se viene Algo grueso Por parte del jugador Sue Es un aproximamiento Bastante funesto Ya que son Bailings Serlings Ravayers Y Cucarachas Aquí en esta tercera base Vamos a ver La respuesta defensiva Por parte del jugador Protoniano Buen force field Ahí pero no es suficiente Parece ser que está cayendo Ahí muchas unidades De el jugador De color azul Sigue llegando Todo ese ácido corrosivo Bailings ahí Tratando de llevarse A todos esos Silots Que se están llevando Todo esto Es una Es una apuesta difícil Porque el señor Showtime A pesar de que intenta Defenderse Están cayendo Como mosquitas Esto ya se definió Ya llegaron las mutas Y pues Esto ya No va a tener Sustento alguno Así es que Esto ya es el preámbulo De el GG Yo creo que ya El señor Showtime Tendría que resignarse Y esto nos deja 3 a 1 Y por ende El jugador Sue Logra clasificar Como segundo Puesto O El jugador Anoайн Buscar Nego Die De la M fingerprint Cuatro El jugador Cuatro Están equitable